A partir de enero de 1808, dejan de importarse esclavos africanos a Estados Unidos y el Caribe. La producción de arroz, algodón y caña de azúcar también se expandía rápidamente en esa misma zona y en ese mismo tiempo. El algodón de fibra corta, que podía producirse más ampliamente que otras variedades, se hizo lucrativo de cultivar gracias al desarrollo de la desmotadora de algodón. Como resultado, el algodón se convirtió en el cultivo económico dominante en el sur profundo. Tanto los propietarios como los comerciantes consideraban a los esclavos una mercancía y valoraban su trabajo para producir los valiosos cultivos comerciales que sostenían el comercio triangular. La oferta de esclavos estaba disminuyendo debido al fin del comercio de esclavos y a las altas tasas de mortalidad entre los esclavos provocadas por el trabajo a menudo agotador que debían realizar. Los propietarios de esclavos necesitaban urgentemente una solución. Los esclavistas recurrían a algo más perverso una vez que se cerraba totalmente el paso a África, una idea que sólo podía tener su origen en una visión del mundo que veía a las personas como mercancías sin más derechos que una vaca o un caballo. Los propietarios de esclavos a veces obligaban a las mujeres a tener familias numerosas para aumentar la oferta de esclavos al considerar la fertilidad de las mujeres esclavas como un componente de su producción. Los términos reproductoras, esclavas reproductoras, mujeres con hijos, periodo de reproducción o demasiado viejas para reproducirse llegaron a utilizarse comúnmente durante esa época. La cría de esclavos pondría fin al dilema de la escasez al tiempo que condenaría a las siguientes generaciones de esclavos. Sin embargo, dentro de esta tragedia surge la historia de un hombre que tendría suficiente descendencia como para poblar una pequeña aldea. Esa persona era pata seca. Es objeto de numerosas leyendas, algunas de las cuales afirman que sobrevivió 10 veces a todos los esclavos. Otras afirman que gracias a su talento, no solo se le concedió la capacidad de plantar semillas, sino que tuvo la suerte de escapar de la verdadera brutalidad de la esclavitud y vivir una vida plena. A pesar de haberse convertido en una leyenda, aún se sabe poco sobre el pasado de pata seca, y mucha gente no está segura de su verdadera identidad. En este video viajaremos atrás en el tiempo y exploraremos uno de los periodos más extraños de la historia. Volveremos al Caribe, donde los hombres que eran esclavos se encargaban de criar nuevos esclavos. Aquí conoceremos la historia de pata seca. Por favor, pulse el botón me gusta y suscríbase al canal antes de ver el video para estar al día de nuestra esclarecedora historia negra. Una vez iniciada la práctica de la cría de esclavos, los propietarios deseaban contar con los mejores trabajadores del campo. Como resultado, practicaban un tipo de selección natural a la hora de criar hombres y mujeres, escogiendo solo a los mejores hombres para plantar sus semillas. Los propietarios de esclavos tenían diferentes procedimientos de selección, pero en general se fijaban en algunos rasgos físicos y habilidades. Los hombres fuertes, sanos y en buena forma física solían ser los preferidos para la reproducción. Los dueños de esclavos lo hacían porque creían que estos rasgos se transmitirían a las generaciones siguientes, produciendo hijos que podrían soportar trabajos arduos y ser activos muy valiosos. La altura, la musculatura y la resistencia eran rasgos físicos muy apreciados. Se creía que estas características mejoraban la capacidad de una persona para trabajos intensivos, el esfuerzo físico y la resistencia a las duras condiciones de la vida en las plantaciones. Estos rasgos solían elegirse como pareja reproductora entre los hombres esclavizados. Además, algunos propietarios de esclavos daban prioridad a determinadas características físicas que pensaban que aumentarían el valor de los esclavizados en el mercado abierto. Los hombres con ciertos rasgos faciales o tonos de piel más pálidos, por ejemplo, podían ser elegidos ocasionalmente si los clientes los encontraban más atractivos. Esta inclinación era un reflejo del arraigado racismo de la época. En esa misma época surgió la leyenda de Pata Seca. Su verdadero nombre era Roque José Florencio, un africano esclavizado cuya vida en Brasil estuvo marcada por la opresión y la deshumanización. Su trágico destino se centró en ser un criador comprado para producir crías en beneficio de su dueño. Su apodo, Pata Seca, tiene su origen en una costumbre de los esclavos de su granja. Dada su elevada estatura, que superaba los 2 metros con 18 centímetros, sus delgadas piernas y sus grandes manos y pies pasó a ser conocido como Pata Seca. Nacido en Sorocaba, en Sao Paulo, Pata Seca sería esclavizado y pasaría a ser propiedad de un granjero de San Carlos. Sin embargo, Pata Seca no vivió realmente la vida de un esclavo típico. Tenía una buena relación con su dueño, Francisco da Cunia Bueno, que le confiaba responsabilidades como repartir el correo y cuidar de los animales de la granja. Esto le obligaba a viajar diariamente a caballo entre la aldea rural y la ciudad de San Carlos. Disfrutaba de una posición única como esclavo, ya que no trabajaba en el campo ni vivía en las dependencias con los otros esclavos. Con su impresionante estatura de 2.18 metros, se le consideraba un candidato perfecto para el papel de criador. Debido a las supersticiones imperantes en la época de la esclavitud en Brasil, se creía que los hombres altos y de piernas delgadas tenían más probabilidades de engendrar hijos varones, muy necesarios para trabajar en el campo y cuidar del ganado. Aprovechando este mito, Pata Seca fue designado criador de esclavos por su dueño, responsable de preñar a las esclavas de la granja. Sus descendientes estiman que aproximadamente el 30% de la población actual del distrito de Santa Eudoxia, en San Carlos, puede rastrear su ascendencia hasta Pata Seca. La función de Seca era generar una mano de obra fuerte con rasgos genéticos favorables para aumentar la productividad de su propietario sin incurrir en gastos financieros adicionales. La vida de este negro estaba controlada por los deseos de su dueño. Se le controlaba meticulosamente en busca de enfermedades, se le alimentaba bien y como al ganado, se lo ponía a trabajar como reproductor. Se desconoce el número exacto de mujeres con las que tuvo relaciones o la frecuencia de estos encuentros. Sin embargo, se calcula que Pata Seca engendró más de 200 hijos que heredaron la condición de esclavos de su padre. En consecuencia, ellos también vivieron una vida de servidumbre. Algunos fueron vendidos con fines lucrativos y otros se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de sus dueños. Los niños de Pata Seca recibían muy mal trato y tenían que soportar duras condiciones y una crueldad inimaginable. A menudo se les obligaba a trabajar desde muy pequeños, realizando trabajos agotadores en las plantaciones o en los hogares de los dueños. A estos niños no se les permitía tener una infancia normal y se les despojaba de su inocencia. Era una vida bastante atormentadora y totalmente opuesta a la experiencia de su padre, ya que se le daba todo lo que necesitaba con tal de que pudiera producir más descendencia. Las luchas de su descendencia explican por qué la mayoría de los hijos siguen siendo desconocidos. Pata Seca apenas podía diferenciar a sus propios hijos de los otros criadores. A medida que maduraban, estos hijos, al igual que sus padres, eran puestos a trabajar. Lamentablemente, eran tratados como propiedad, mercancías que se compraban, vendían o intercambiaban. Las familias eran dolorosamente desgarradas, ignorando su bienestar emocional. Una vez crecidos, estos niños esclavizados eran obligados a realizar tareas laboriosas y a menudo peligrosas. Estas tareas variaban en función de la edad y las capacidades físicas. Algunos trabajaban junto a los adultos en los campos, soportando un sol abrasador, horas de recoger algodón, plantar cosechas o cuidar del ganado. Otros asumían funciones domésticas como esclavos, encargándose de tareas como la limpieza, la cocina y el cuidado de los hijos de los dueños. Los niños esclavizados sufrían abusos físicos y emocionales y se enfrentaban a prácticas deshumanizadoras. Se les negaba la educación, manteniendo a los ignorantes e incapaces de desarrollarse. Los castigos brutales, como los azotes, perpetuaban el miedo y su condición inferior en la esclavitud. Debido a su éxito en la cría, Pataseca recibió un trato favorable, obtuvo privilegios y una parcela de tierra de su amo. Después de que Brasil aboliera la esclavitud en el año 1888, Pataseca se casó con Palmira y crió nueve hijos en tierras regaladas. Pataseca se dedicó a construir una nueva vida para su familia, asumiendo el papel de agricultor. Poseía y gestionaba el sitio Pataseca, su propia granja. Allí trabajaba incansablemente en la producción y venta de rapadura, una forma sólida de azúcar de caña sin refinar. Aunque sus ingresos eran modestos, Pataseca los utilizaba para mantener a su familia, alimentando su bienestar y sus sueños de un mañana mejor. Aunque vivía como un hombre libre, nunca pudo relacionarse con ninguno de los cientos de hijos que engendró mientras estuvo esclavizado. Como hombre que carecía de educación formal y se enfrentaba a las crueles realidades de la época de la esclavitud, Pataseca no tuvo acceso a ninguna documentación que pudiera ayudarle a rastrear a ninguno de sus vástagos. En aquella época, rara vez se guardaban registros de los niños nacidos en la esclavitud que indicaran quiénes eran sus padres o madres, lo que complicaba aún más su búsqueda. El 13 de junio de 1958, Pataseca falleció a la edad de 130 años. Falleció apaciblemente en su cama en las localidades brasileñas de Santa Eudoxia, estado de San Carlos. Falleció rodeado de sus seres queridos que le rindieron homenaje con oraciones y música. Pataseca vivió numerosos acontecimientos históricos en Brasil. Fue testigo de varias revoluciones sociales, dos guerras mundiales, la abolición de la esclavitud, la declaración de la república en 1889, el ascenso y la caída de varios presidentes y dictaduras y muchos otros acontecimientos históricos. Miles de personas la rindieron homenaje en su funeral. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Eudoxia, donde se construyó un monumento en su memoria. El hecho de que Pataseca fuera un criador de esclavos arroja luz sobre la naturaleza fría y calculadora de la esclavitud en aquella época. La esclavitud era una institución perniciosa que intentaba sobrevivir produciendo sucesivas generaciones de personas esclavizadas no sólo como medio de explotación del trabajo físico.